La música es un arte, pero yo le estimo que es algo más que arte, ese es el idioma universal. Al lado de mi casa vivía una familia que todos eran cantantes y estaban estudiando música, con el maestro José Ramón Barón Azote, yo escuchaba cuando el maestro le daba las lecciones a los alumnos que eran las vecinas y me aprendí de memoria, porque tengo muy buena memoria. Tengo 43 lecciones del método de Lava, que no son difíciles, son muy pegajosas. Mi primer maestro fue José Ramón Barón Azote, un gran maestro. Fui intérprete primero, después fui subdirector, hasta que en el año 65 tomé la dirección de la banda. En el año 47 fuimos a Camagüey a un encuentro bandístico, cuando fueron a seleccionar el encabezamiento, lo iba a hacer la banda militar, pero cuando vieron la nuestra nos pusieron a nosotros, porque era una uniformidad que parecíamos oficiales de la marina. Eso nos dio la oportunidad de encabezar el cine. Mi abuelo me llevaba a los ensayos de la banda cuando ya tenía 5 o 6 años. Para mí ha sido un ídolo, un patrón a seguir, desde su forma de ser, su conducta como persona, como humano, hasta su forma de, por ejemplo, de la parte del magisterio, su forma de enseñar ha sido única. Yo considero que tiene condiciones para llegar a hacer algo en la música. Es joven, es estudioso. A Santa Cruz le dejó la banda, porque si no hubiese sido por él no hubiera banda. Exigente para el trabajo, preocupado para el trabajo. Eso es lo que ha dejado Juan Soto Mayor en esta banda. Mientras yo exista, vamos a tener banda. Maciel Casas, Cindy Domínguez y María Elena Javier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.